En las últimas horas se han incrementado el número de víctimas en accidentes de tránsito en el Valle del Cauca. Precisamente avanza hasta ahora la velación del salvavidas e integrante de la defensa civil William Salinas, quien falleció en la vía hacia Pance. En Medicina Legal se encuentra la periodista Lisette Romero con más información. Lisette, buenas noches. Muy buenas noches. Una serie de accidentes de tránsito se presentaron en la capital Vallecaucanas, el más grave de ellos, donde falleció el paramédico William Fernando Salinas, de 24 años de edad, en el sector de Pance. Pues sus familiares aseguran que su cuerpo será entregado el día de mañana aquí en la sede de Medicina Legal en horas de la mañana y luego será trasladado hacia su vivienda en el barrio El Trébol, donde se realizará, por supuesto, su velación. De otra parte, en el oeste de la ciudad también se presentó la colisión de nueve vehículos y una motocicleta. La movilidad Cali continúa adelantando las investigaciones sobre este hecho. De otra parte, también en la ciudad de Cali se presentó la colisión de una motocicleta con una camioneta en esta vía. Pues esta ha sido toda la información de accidentalidad en la capital del Valle. Los dejo con más información en estudio. Lisette Romero, Telepacífico Noticias.